Hola otra vez, or... Estábamos aquí y vamos a volver a... ...con la parte de 6 de Monkey Island Oh, tengo un archivo guardado Es... ...estoy con gestor enteritis, así que seguramente veréis algún cohorte o algo, en fin... ...bueno, estoy bien, algo jodido Parte 3, bajo Monkey Island Tengo... sí, tengo volumen Yep, yep No me ayuda Sí, ya, muy bien Exacto Bueno, me levanto, no puedo o qué Hijo de puta Ah, bueno, ya se apagó y voy a hacer algo, pero bueno Y como siempre, escoger todo lo que veáis, todo lo que podáis Vale, pues, ¿qué pone? Hoy es una reunión pública, se celebrará una reunión el miércoles para discutir la reciente ocupación de la Sagrada Cabeza de Mono por el Pirata del Chac Y el consecuente impacto en el medio ambiente y en el turismo Se ruega que asisten todos los caníbales de Monki Island Me cago en la puta, caníbales Acá veremos Plátano Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por allá Otra nota No he mirado ningún día, sinceramente En un membrete Mirata del Chac Trabamos una vez más que habré visto sus actividades nocturnas en la zona de la cabeza del mono sagrada Hay personas decentes que intentan dormir Robamos, reduzca el nivel de sonido Busca niveles de Monki Island Por data Vimos como te llevabas a una mujer con chal allí abajo Madre de dios Madre de dios La timaduntal está Llegación de última hora Con los monos Con piojos A lo mejor debes seguirlo Vamos a ver No puedo ir por el otro lado Venga, va Venga, va Cauce seco de río No puedo, joder No me deja verlo Y por aquí Mira un Una teta con pezón O sea, es que Estaban salidos ¿Qué pone? Propiedad privada La La Hostia Ah Joder No sé por qué Me da No Pero, claro Vale Y esta es la cabeza de Mono Sí Inevitablemente Esa es la placa amarilla Esa es la placa amarilla En pues Ah Yo Esto tiene más lógica Bueno 45 Vamos con el 1, 2, 3 Y a la pesta de aquí puedo ir Si Botella, botella Un menú, como tú Pim, pam y pum Demanda a la tribu de caníbales por haber tirado a drede tus remos al fondo de la grieta Podremos llevarles ante el tribunal Les demandaremos por angustia emocional y posiblemente por daños y perjuicios Lo que tú digas, barrigas Si lo mal coges Y otra pregunta es, ¿cómo cojones le caben tantas cosas en el bolsillo? A lo mejor aquí me deja ir Sí Los caníbales de Monkia Joder, esto está lleno de notas No me importa que restéis enfrente del ídolo del mono sagrado que vigila mi casa y mi base secreta Pero os ruego, no dejéis asquerosos restos del sacrificio en mi porche Ah, y no entréis en la cabeza del mono Firmado Joder, esto tiene que aparecer en todas partes o qué le pasa Joder ¿Qué le ha pasado? Los caníbales y ya Vaya, ya no se juntan Qué cabrones Qué cabrones Que no me entregas la llave de la cabeza de mono Estoy un cabezado Perdonaré de atender unos negocios de última hora Que se joda Sí, muy bien ¿Te meto el plátano por el culo o qué? Viejo No La cuerda no la puedo pillar No No, ahora tiene camino Pues me voy a la jungla otra vez ¿Ey, charca? Ah, no, claro No, no, vale Antes no lo había visto Y el cauto del río Que no está seco Sí Guijarro Un desastre Ay, cojones Por aquí Ay Otro me ha gustado Ruego Deje de tocar esto Está equilibrado Con precisión Sí, el viejo de los cojones Sí, tiro Uf, esto me va a drame Así puede subir más Joder, macho Otra vez Otra vez, macho Nunca me canso de la vista Sí, muy bonita Sí, ya Entiendo Déjame Para viejo Lo huevo Parece el de Happy Wheels Me voy aquí A ver Genial Lo que ya decía Árbol de goma Si nos importa Voy a pausar Porque me estoy guiñando Bueno Joder Seguimos Estoy cansado Puedo empujar la roca Efectivamente Cojones Vaya hambre Venga Vamos a bajar Aja Sí Ay Joder Vamos Vamos para abajo Otra vez Como Cojones Ok Sí Ya Se hace calor No Si no me equivoco Ahora Ahora me había que ir Sí Venga Y creo que no me equivoco Primero que había que hacer Era ir Que se Por aquí No se me sonaba de algo Esto No Vamos a hablar A play A lo mejor Nos hemos dejado algo Yo que sé Cungla Hostia Son minadores No No Vamos a dejar Nada Que ver Joder ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ya que no, nos sale coger los platanos, agarremos mi mirada no, madre, y grita, con cuestión no tengo nada más, pregunto por qué coño, quiero y un grita de grapas, tinta de aco de mimos, esto, ah si eso, no, si, saltale, si, si, platanur, sujeto a hojas, perdón, platanur no me aburro esa, no, no puedo, de momento no hay nada que hacer, bonito, cojones, dáselo deja de corretear, si no estúpido mira, un plátano vale, toma otro, tomáselo, coño el otro me lo reservo porque si no me equivoco si, me sigue, muy bien no, no me sigue voy a observar un poco más el lugar y y ahora veré todo esto pero ahora pauso he descubierto un segundo no, mierda, mierda bueno es igual, he descubierto que en esta zona de los cráter del noroeste de de la isla lo que es a la izquierda hay un fuerte y no me he dado cuenta porque se puede bordear me cago en la hostia e ir se me acaba aquí lo pillo todo en serio es que esto es un no puedo pillar nada catalejo entonces le he puesto pólvora y cosas al cañón para que me tirara aquí a lo mejor si efectivo wonder joder ah perfecto si, por lo que hiciste jajaja que... que astuto me soy ya me he pillado que le afeitan un cactus o algo que risa de viejo verde que tiene vamonos de aquí hombre ahhh este día siempre está que coño le pasa déjame en paz viejo y ahora cojo esto y me lo llevo nada te jodes nada te jodes venga ahhh ahhh bueno a ver que jajaja donde voy a que ir vamos anda vamonos caen 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 Hay que recorrerse Si no quieres hacer game Tienes que recorrerte esto a cada momento Puedo cogerlo, ¿verdad? Esto no lo había visto Claro que no Feel like a sear Y si Claro que no Y si No, claro que no Es que no Llego sin ideas A ver, vamos a volver Joder Pausa hasta que llegue Yo lo que quiero ir es al puto fuerte otra vez Pero pausa hasta que llegue Yeah, por fin Oh, el viejo Déjame en paz, asqueroso ¿Cuánto tiempo llevaré grabando? Ah, que he hecho, que he hecho Y si Bien, bien Pero solo puedo hacer Cojones Pausa Bueno, me pedí ayuda de un amigo Porque si no No había No había Manera Ah, bueno, ahora ya le he puesto polvo Ahora lo que hay que hacer Ya lo sabía Gracias Gracias, Euflasio Vamos a la charca Bien, ahora ya puedo Bien, ahora ya puedo Pobre hombre Poco son No tiene buena pinta No tiene buena pinta Ya tengo dos trozos de cuerda Y creo que ya Puedo Voy a ir aquí No sé Bueno, no Primero bajo Quizá Sí Es que estoy hecho del puto La X marca el tesoro Anda, vamos Pa' arriba Pero ¿Cómo Podría hacer esto gráfico? Es que son la hostia La gente Es que La hostia Playa, playa Quizá Sí, no me digas Bien Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha Bueno, cada vez que Que vaya a hacer viajes En bote Va a ser muy sencillo Lo que va a hacer Va a ser Aumentar la velocidad Si, ves pa' aquí ¿Me deja ir pa' aquí ¿O qué le pasa? Pues voy pa' aquí Aumento velocidad Aumento velocidad Pero antes Ha ido muy rápido Aumento Aumento velocidad Para arriba, bien, claro esto debe ser el poblado, voy a mirar un segundo cuanto tiempo Llevo grabando, bueno, tampoco, no llevo, mierda, no llevo media hora, pero, otra nota, tío, otra nota ¿Cómo es eso? No pienso devolveros puesta llave de la cabeza del mono hasta que no me devolváis Me recoge plátano, manguurrianes, HT, Germanturgo Vamos con dos cojones, al pueblo este, será el de los caníbales seguramente Si, tiene toda la pinta No puedo usar, en plan, fila y así, bueno Um Voy a recoger la fruta No quiero los plátanos Vaya, parece que está haciendo una mamada Una gigantesca El puerto está cerrado No me digas, seguro que aparecen ahora los caníbales No sé ¿Cabeza limón? Mmm Mira, atrás es un mono con tres cabezas Mítico insulto Vaya, me han pillado Mmm, cómo no me asigáis, no me importa ¡Hostia, un mono! Mmm Vaya ¿Pero qué? Esto es un recoge plátanos Esto es un tirachinas con guantas de toda la vida Y adivina Ah, ¿qué tiene debajo? Tiene un tablo Ahí Vaya ¿Qué pone en la memo esta, los huevos? Prieta Fantasma Lechak Protestamos por tu adquisición de nuestra antirraíz Vudú Sabemos que es peligrosa para ti y tu tripulación, pero nos la has robado Los caníbales de Monkey Iron ¿Qué pinta esta nota aquí? Bueno Está la pinta Está sorriendo y todo Mira, parecía que voy a estrangular Jeje Entonces Imagino que sí Tablo en suelto Ah, no era esa que pensaba de la del final Vaya Joder, qué lástima En fin Me voy aquí Me pila Miquel No es que sea escrupuloso Me encantaría zamparme a ese tipo Piensa en tus arterias Bueno, pues veo ahora mismo una calavera muy resulona Y un segundo Sí, yo creo que Voy a un segundo a explorar la otra parte del Estruba Y yo creo que ya casi Que ya media hora Esto va a ser Bueno, casi media hora Va a ser Mejor dejarlo Para otro día O si O si A ver Mmm Después del No me he dejado ahora pasar por Ah Pues Entonces nos veremos En la Qué lento que va En la siguiente La guía Monkey Island Que lo Paséis bien Y que folléis mucho Y Que Folléis por muchos sitios De forma muy sucia Y hasta Entonces